Música 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 Una pausa que les van a invitar un refresquito Para que sigan cantando Ahí viene el refresquito de Mojón Chinchi Ahí está el primero Y seguimos con el refresco de Mojón Chinchi, Juan Ahora con una causa muy noble Sí, repartiendo Mojón Chinchi aquí a la gente que se rebusca la vida Una parejita que... Una parejita de novidentes que cantan realmente, cantan muy bonito ¿De dónde son ustedes? De Sucre ¿Ya han venido a las festividades de la Virgen de Ercupiña a trabajar un poquito? Sí, prácticamente cada año venimos en distintas ferias Y también en festividades La cual en esta ocasión necesitamos por la Virgen de Ercupiña Son pareja ustedes, ¿verdad? Sí, sí Marido y mujer Sí, sí De Sucre Sí, de Sucre ¿Son novidentes? Sí, sí ¿Qué tiempo ya hace que se conocen? Bueno, ocho años Ocho años, formaron una familia, la hijita mayor, ¿verdad? Sí, sí Ahí está la niña mayor tomándose refresquito Bueno, esperemos que les vaya bien Que tengan una buena estadía en Quillacoyo Disfruten de la hospitalidad de Quillacoyo Y que bueno, pues con el arte y la música que hacen Puedan tener un poquito más de bienestar, ¿no? Para la familia ¿Ok? Sí, muchas gracias ¿Cómo es tu nombre? Zenato Zenato ¿Tú? Benita Benita, gracias a todos Zenato y Benita de Sucre Que están en Quillacoyo Ganándose un poquito la vida Nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima Ge好的 En Enfin Mira dentro de tu corazón Tampocco has dejado de creer ¿Piencias envolverme en él? ¿Qué tal como lo pienso yo? Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que piritan hoy Cada uno significa un beso, ando a mí, son dos hermosas que hablarán, y siempre el amor que por mí es, sé que si tú es lo mismo por un amor a mí, que sin ti no sé qué hacer. ¡Gracias!